Hola, bienvenidos a Mastica Cocina. Hoy vamos a hacer helado, verás qué fácil. Lo primero será elegir los sabores de helado que vas a querer hacer. Yo voy a hacer de galletas Oreo, así que las machacamos en trocitos y las reservamos. Otro sabor será mango, así que vamos a poner el mango en una licuadora o con una batidora de mano y las vamos a triturar. Una vez listo, lo reservamos. Y el tercer sabor será frutos del bosque. Lo mismo, lo metemos en la licuadora y lo trituramos. Ahora vamos a hacer la base del helado. Necesitamos nata para montar con un 35% de grasa y debe estar fría, si no, no te va a montar. La vamos a montar con unas varillas eléctricas durante unos 4 minutos. Una vez montada la nata, le vamos a añadir la leche condensada, que también tiene que estar fría. Y lo vamos a mezclar. Le añadimos extracto de vainilla y terminamos de integrarlo todo. Y ya está. Esta va a ser la base del helado. Mira qué cremosa. Ahora la vamos a distribuir en recipientes que sean aptos para congelar y la vamos a ir repartiendo. Le vamos a ir añadiendo los sabores que hemos elegido. El mango y lo mezclamos bien, las frutas del bosque y las galletas Oreo. Las vamos a ir tapando. Y lo tenemos que meter en el congelador un mínimo de 6 horas. Y ya tenemos listas nuestras tarrinas de helado. Te voy a dejar todos los ingredientes con las cantidades exactas al final del vídeo. Ahora ya solo queda servir. Es un helado delicioso y muy, muy, muy cremoso. Y como ves, la preparación no puede ser más fácil. Si te ha gustado la receta, déjamelo en comentarios, dame un like y compártela en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Chau. 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 .